Hola, buenas tardes amigos, el mundo y la mundera, pues aquí estoy bien feliz y contenta, mire, porque en esta ocasión llegaron mis nietos, a ver, aunque sean las manitas de los nietos, un saludo, ahí están, no quieren salir, ellos no quieren salir, porque dicen que la del video soy yo, bueno, pero aquí estoy bien contenta porque nos vamos a poner a hacer galletas, ellos quieren galletas y nos vamos a poner a hacer unas rápidas y deliciosas galletas, que son rapidísimas y bien sencillas, para que pongan también en sus casas a sus nietos, a sus hijos, también a preparar estas ricas y deliciosas galletas de la receta de la bisabuela de hace años, eh, cuido muchísimo ese libro, de ahí están saliendo unas muy buenas recetas para todo mundo. Bueno, en esta ocasión vamos a necesitar, bien sencilla, dos tazas de harina, dos barras de mantequilla, una taza de nuez, una cucharada de vainilla y de aquí vamos a usar nada más dos cucharadas, cuatro cucharadas, dos por cada taza de harina, dos, van tres, cuatro cucharadas, dos por cada taza de harina. Entonces, vamos a empezar y estos chicos me van a ayudar, eh, vamos a, vamos a empezar a poner la harina, la, este azúcar ya no la vamos a necesitar hasta envolver las galletas, vamos a empezar con la mantequilla, eh, aquí bien rápidamente y le vamos a poner de una vez la nuez y de una vez le vamos a poner la vainilla. Fíjese una cosa curiosa, en la receta no dice vainilla, pero yo le voy a poner vainilla, pues para que salgan más deliciosas, ustedes saben que es el toque delicioso, de Anita, eh, jejeje, bueno pues para que salga todo bien delicioso, jejeje, y vamos a empezar, ya, bueno, aquí seguimos, no necesitamos leche, ni agua, ni nada, y miren, salen, así, entonces con esta masa vamos a hacer las galletas, aquí la ponemos y vamos a hacer, empezar a hacer las galletas, vamos a hacer más rápido para más rápido y estos niños no se me desesperen, vamos a hacer, vamos a hacer un tipo de bolita, ok, galletitas de bolita, o pelota, jejeje, a ver niños, a ver los niños, rapidito, jejeje, ¿dónde está el otro niño grande que venga a ayudar? Hacemos una pausa mientras viene el otro niño grande, sin lentes no veo, ahí están los chicos, haciendo las galletas, jejeje, ahora les toca a ellos, jejeje, bueno, nos voy a ayudar poquito, jejeje, pero esto es de ellos, jejeje, para que aprendan los niños, los jovencitos también, jejeje, se disfruta mucho el convivir con la familia, los invito para que convivan con sus nietos, con sus hijos, con toda la familia, con los invitados, los vecinos, hay que invitar a los vecinos, el próximo voy a invitar a mis vecinos para que vengan a hacer galletas, aquí están los jovencitos, jejeje, como ellos ya son unos adolescentes, no quieren salir en el video, son rápidos, ya terminaron, jejeje, les falta una charola más, dos charolas de galletas, ahí están los adolescentes, jejeje, las puras mamillas, jejeje, vamos a ponerlas a coser, jejeje, listas las galletitas de estos jovencitos, jejeje, ellos siempre han convivido conmigo, así es que ellos son rápidos para hacer galletas, eh, ahora las van a empotar, a ver chicos, empiecen, rápido, rápido, estos niños son, siempre han convivido conmigo, jejeje, no más que ahora como ya son unos adolescentes, pues ya les da vergüenza salir en video, pero miren de chiquitos, mmm, les encantaba, jejeje, les encantaba salir en videos, jejeje, y hacer travesuras, pero ellos son muy buenos niños, buenos, jejeje, son unos chicos encantadores, jejeje, sí, bueno, pues vamos a probar estas galletitas que hicieron estos niños, mmm, a ver, miren, mmm, mmm, Crujientes y deliciosas No más que yo Pues soy diabética Y las diabéticas Pues no podemos comer dulce Ni harina ni nada Pues yo nada más las pruebas Pero son bellos Yo ahorita me tomo un litro de agua Para que esta azúcar Se disuelva No Es que miren Están deliciosas Dicen mis nietos Que soy muy ocurrente Siempre he sido así Bueno amigos Del mundo y la mundera Pues me despido de ustedes Pásenla bonito Pásenla bien